El Algeciras Club de Fútbol se ha hecho con los servicios del delantero Damian Solferino, procedente del club atlético argentino Peñarol. Nacido en la localidad argentina de Munro, en junio de 1983 actualmente juega en el torneo Federal B. Arrancó su carrera en el River Plate, jugando tan solo seis meses en el año 2001 en la disciplina del equipo argentino. En ese mismo año pasó al club deportivo armenio teniendo participación en otros equipos. Solferino, de 34 años, tiene experiencia en España tras pasar por el Vasconi, además de por Grecia. Según el portal Transfemarks, el pasado día 17 de enero firmó en el ASD Palermo de Italia. Con este fichaje, el equipo rojo y blanco suple la baja de Chico Díaz y cierra la plantilla de la presente temporada. El jugador llegará en breve espacio de tiempo y se pondrá a las órdenes de José Antonio Asián, aunque no será de la partida el domingo en Lebrija. Todo una peripecia en las últimas horas antes del cierre del mercado para un Algeciras que estaba necesitado de fichar y que incluso sopesó la posibilidad de cerrar un segundo jugador, aunque finalmente no se llegó a buen puerto.